Para hacerle pasar un ratito agradable y cantarle también con mucho cariño a San Isidro que todos los años, mientras Dios nos dé vida, venimos a verle. Bueno, hemos empezado con el pasacate como ustedes han oído y ahora vamos a hacer San Andrés Lindo y Pesquero. Y se acerca también para hacer ofrenda a nuestro patrón, Canca Rosa Busca Compañía. Bueno, ellos se buscan sus nombres. Canca Rosa Busca Compañía Es mi barrio marinero. Viva San Andrés, viva los pecadores, viva mi morena, la vida de las flores. Viva mi cubano, franquita dinero. Viva mi barco, viva su venero. En la vista del alto Cada noche cantar En la vista del alto Cada noche cantar En la vista del alto Un desgadón Habrá sueños Junto a las sombras Del mar Mi corazón La verdad Cada noche En la vista del alto El de la blanca casita En ese día luminosa Hablamos las teresitas Si las pirenas supieran Donde se corten los dedos En la vida para siempre En mi libro Mainero Viva San André Viva pecadores Viva mi morena La vida de flores Que yo tengo un barco La gente al igrejo Que viva mi barato Viva el poverero Yo!